Palabras del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. El primero de muchos presidentes chavistas que le darán esta revolución. Y presidenta también, ¿verdad? Bueno, querido. Este es un mensaje del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela en cadena nacional de radio y televisión a través del satélite Simón Bolívar. La octava edición del Premio Libertador. Queremos saludar a todos nuestros compatriotas que están en este momento conectados por la red nacional de radio y televisión en esta cadena patriótica, democrática y revolucionaria de radio y televisión. Estamos en un evento de mucha trascendencia para la vida presente y sobre todo para la vida futura. De la patria grande y la patria humana. Son dos conceptos revitalizados, rescatados por nuestro Comandante Hugo Chávez. La patria grande, la patria concebida por Bolívar. La América nuestra unida. La patria de Martín, de Morazán, de San Martín, de Artigas. La patria del Che Guevara, nuestra región unida e independiente, caminando con pies propios hacia el futuro. Y la patria humana es la gran patria, si pudiera llamarse así, que se pueda constituir a partir de relaciones internacionales, de respeto, de cooperación, de relaciones verdaderamente humanas. Este evento es la octava edición de la entrega del Premio Libertador Simón Bolívar al pensamiento crítico. Quiere decir que desde el año 2005 hasta este año 2013, este premio se ha ido consolidando. Es un premio creado por la Revolución Bolivariana, por el Comandante Hugo Chávez, para estimular en nuestra región, en América Latina, en el Caribe y en el mundo entero, el pensamiento crítico, el pensamiento propio, para tratar de echar las bases morales, éticas, teóricas, las bases de los valores de otra humanidad, de otro continente, de otra situación, en el contexto de las transformaciones que estamos viviendo. Este octavo premio al pensamiento crítico se lo ha ganado, o ha sido otorgado a una obra extraordinaria. América Latina en la geopolítica del imperialismo. Atilio Borón, intelectual argentino que se encuentra aquí con nosotros y queremos felicitarlo y reconocerlo públicamente. Otra vez a Atilio Borón, entregándole desde su pensamiento revolucionario, progresista, verdaderamente progresista, entregándole sus estudios e investigaciones a nuestra juventud en lo fundamental. Igualmente queremos saludar las menciones honoríficas que se han entregado el día de hoy a Beatriz Stolowicz de México con su obra A Contracorriente de la Hegemonía Conservadora, que se encuentra aquí presente desde México. También desde México a José Gandarilla, asedios a la totalidad, poder y política en la modernidad, desde un encare decolonial. Desde Italia y México también, Francesca, Francesca Gargalo Salentani, Feminismo desde la Ayayala, Ideas y Proposiciones de 607 Pueblos de Nuestra América. Una investigación sobre el feminismo y sus raíces indoamericanas. Igualmente desde Argentina, Telma Luzani, con su obra Territorios Vigilados, como opera la red de bases militares en Sudamérica. Y aunque no pudo asistir, desde Brasil, un extraordinario compañero de todas estas luchas de la América Latina, gran amigo del presidente Lula, del comandante Hugo Chávez, Fernando Moraes, en su extraordinaria obra de investigación sobre los cinco héroes cubanos presos por luchar contra el terrorismo en cárceles de los Estados Unidos. Se llama Los Últimos Soldados de la Guerra Fría. Recibió el encargado de negocios de la Embajada del Brasil. Felicitaciones. Bueno, precisamente hoy 15 de agosto es un día particularmente importante para los venezolanos. Este evento ha estado cargado desde su primer momento de magia, de poesía, del canto, de nuestro coral infantil, y además ha estado cargado de muchos sentimientos, ha estado cargado de muchos recuerdos, de nuestro comandante Hugo Chávez, de su empuje, de su ímpetu, el creador, el alma de todo este mundo que hoy estamos viviendo. porque nosotros estamos congregados aquí y hay un premio libertador Simón Bolívar y se lo estamos entregando a estos extraordinarios intelectuales de nuestra América porque hemos sido convocados por Hugo Chávez a este mundo que estamos viviendo, a este mundo nuevo. Y cuando escuchamos la canción de este querido compañero cubano, Raúl Torres, que ha llevado como una caravana de la vida y del recuerdo de esta canción desde Cuba para toda la América, bueno, no podemos evitar recordar la mirada de nuestro comandante, su saludo, sus reflexiones, se nos pasa como una película de toda esta vivencia de la huella fresca que está en nosotros, en nuestra vida. Hay alguna gente que se dejó llevar por la guerra psicológica en su momento, no sólo en Venezuela, en América en general. Hay alguna gente que se dejó llevar por tantas infamias y calumnias que contra el comandante Chávez se dijeron y aún se repiten ahora de manera más sutil. y con la transmisión de miedos presentando a Chávez como un monstruo o presentándolo como un extremista o la promoción del odio sobre todo aquí en Venezuela y en otras partes de América Latina. Yo recuerdo cuando se dio el golpe de Estado en Honduras a propósito de la geopolítica del imperialismo sobre América Latina. Cuando se dio el golpe de Estado en Honduras se dio precisamente porque se acusaba al presidente Zelaya de querer entregar Honduras a Chávez. cuando el presidente Zelaya en su tiempo lo que hizo fue dar los primeros pasos de acercamiento para incorporarse a Petrocaribe y a través de la incorporación a Petrocaribe comenzar en un proceso de digamos de respiro económico para su país y luego incorporarse al ALBA y con la incorporación del ALBA la única amenaza que había sobre Honduras es que llegara a un plan y los que no sabían leer y escribir aprendieran a leer y escribir. Es la única amenaza que podía haber sobre el pueblo de Honduras. Pero se justificaron golpes de Estado y luego se impuso durante un año una dictadura terriblemente trágica y cómica también. Prácticamente los medios de comunicación de Honduras concentraron todo su esfuerzo en estimular un odio irracional sobre este extraordinario ser humano nuestro comandante Hugo Chávez y sobre Venezuela. Un antivenezolanismo brutal, brutal se sembró y aún se pretende seguir sembrando en países hermanos para tratar de generar rechazo a los procesos revolucionarios, a las ideas de transformación de nuestros países. Hay gente que de verdad se dejó enganchar lamentablemente, lamentablemente. Dice una de las autoras presentes aquí algo absolutamente cierto sobre la ideología de las clases dominantes que yo estaba leyendo por aquí. Carlos Marx trabajó la idea de la ideología y el marxismo en general. La ideología de las clases dominantes dice la conocida afirmación compañera Beatriz Solowicz presente aquí la conocida afirmación de Marx de que las ideas dominantes son las ideas de quienes dominan en la sociedad es menos tautológica de lo que parece y más difícil de demostrar de lo que se cree. No para descalificar a los oprimidos y sus esfuerzos de lucha sino para enfrentar la subalternidad que refuerza la dominación de los opresores. En las distintas épocas la ideología los valores las prácticas de las clases dominantes cuando son verdaderamente dominantes se transforman en los valores en la ideología de las clases dominadas y de la sociedad en general. Y así ha ocurrido en buena parte de la sociedad latinoamericana y caribeña dominada por el imperialismo. Sus antivalores se convirtieron en los antivalores para la dominación aquellos que dicen desde posiciones políticas en América Latina y en Venezuela bueno es normal los Estados Unidos es la gran potencia hay quienes piensan así y como es la gran potencia tenemos que subordinarnos a ella siempre en todas las épocas de la humanidad ha existido una gran potencia y como gran potencia nosotros nos toca ser sus subordinados hay quienes piensan así y precisamente la labor de intelectuales como ustedes presentes aquí de intelectuales como nuestro querido compañero de la Argentina Tilio Borón y las compañeras y compañeras que han recibido las menciones honoríficas ustedes son la luz que permite en todas épocas históricas iniciar la crítica el derrumbe de las ideas dominantes de los antivalores dominantes que permiten a las clases dominantes convertirse en tales o a los imperios dominantes convertirse en tales existirá el imperialismo norteamericano hasta cuando eso solo lo determinarán los pueblos en primer lugar nuestro pueblo los de América Latina y el Caribe y en segundo lugar el pueblo de los Estados Unidos que al final tendrá la última palabra de si pretende perpetuar a las élites dominantes en los Estados Unidos en el poder que han tenido en los 200 años desde que ese Estado se conformó de las antiguas 13 colonias que se independizaron del Reino Unido así que el pensamiento crítico estimulado por este premio Simón Bolívar creado por nuestro comandante Chávez en primer lugar tiene un objetivo que viene logrando que es estimular el debate de ideas estimular que circule la verdad sobre el mundo que estamos viviendo estimular que el pensamiento revolucionario nunca más vuelva a estancarse como pasó en un periodo muy triste para calificarlo de la manera más suave el periodo el periodo que precedió lo que se conoce como la caída la disolución de la Unión Soviética fue precisamente un periodo de dogmatismos en primer lugar de pensamiento en base a manuales de desfases de la investigación científica del pensamiento social revolucionario del mundo de ausencia de debate creador sobre la humanidad sobre la democracia sobre la libertad sobre la economía sobre el mundo y lamentablemente los sectores progresistas y los sectores de izquierda los sectores antiimperialistas del mundo comenzaron a arriar banderas y el resultado directo inmediato después de dos décadas tres décadas con la excepción de la Cuba revolucionaria fue el derrumbe de aquel bloque que permitió en el siglo XX un equilibrio en la correlación de fuerzas en el mundo y permitió el surgimiento de los procesos de liberación porque hay quienes detrás de la crítica a los errores cometidos por Stalin detrás de la crítica a los errores de ese socialismo que existió allí en la Unión Soviética y del socialismo que se impuso en los llamados países del bloque soviético de la Europa Oriental desconocen algo que la humanidad jamás podrá desconocer la propia existencia de la Unión Soviética la gran victoria sobre el nazifascismo en la década del 40 del siglo XX permitió que se abrieran en el mundo las luchas de liberación nacional y avanzaran las corrientes progresistas y socialistas sin la existencia de la Unión Soviética sería imposible entender los procesos que llevaron al surgimiento de la Cuba independiente y socialista de la victoria del 1 de enero de 1959 sería imposible entender los procesos de la revolución china de 1949 y el surgimiento de la gran China sería imposible entender los procesos de liberación del África del Asia los procesos de lucha y resistencia de América Latina durante las décadas del 50 60 70 así que en esta nueva era histórica en esta época que se ha abierto se ha abierto producto del surgimiento de un pensamiento propio de proyectos propios con raíz enclavada en lo nuestro con raíz enclavada en la historia de nuestros países cuando nosotros revisamos la historia de la revolución bolivariana desde el surgimiento de este huracán hecho ser humano llamado Hugo Chávez Frías el 4 de febrero de 1992 y la irrupción del proyecto Simón Bolívar con las banderas de las tres raíces enarboladas por el comandante Chávez Simón Rodríguez Simón Bolívar y Ezequiel Zamora cuando vemos la trayectoria del proyecto revolucionario de cómo de un proyecto nacionalista independentista de cómo un proyecto patriótico de lucha contra la corrupción detestable de la cuarta república fue evolucionando por vías naturales hacia un proyecto como lo es hoy antiimperialista y socialista del siglo XXI nosotros podremos entender algunas de las claves de la importancia del pensamiento propio y del pensamiento crítico de nuestra América para poder caminar con pies propios al siglo XXI y para poder despegar en el horizonte de los siglos futuros cuando vemos también la trayectoria de los proyectos y de los liderazgos que se han levantado en Centroamérica o cuando tratamos de explicarnos el porqué de Cuba hay que explicarse el porqué Cuba por qué surge Cuba de dónde viene Fidel de dónde viene la generación del centenario del nacimiento del apóstol Martín de dónde vienen sus valores su coraje su energía su inteligencia de la nada o de un acto milagroso no viene del devenir histórico de la acumulación de un patrimonio de valores de ideas de fuerza moral que se hizo cuerpo que se encarnó en una generación y se encarnó en un líder Fidel Castro Ruz que supo conducir a todo un pueblo en la búsqueda del futuro postergado del sueño postergado del siglo XIX al que condenaron a Cuba cuando alguien quiere explicarse por qué se derrumba todo el campo socialista y Cuba se mantiene de pie ¿cómo fue posible que ese pueblo pudiera lanzarse al sacrificio nunca antes visto en nuestra historia de una década resistiendo frente a la caída de sus principales aliados al mundo a 90 millas a 90 millas del imperio más brutalmente agresivo que ha existido en la historia del imperio más poderoso que ha existido en la historia y cuando hablamos de poder hablamos de poder económico alguien duda el poder económico de los Estados Unidos poder militar y algo más poderoso que estos dos poderes el poder de su cultura el poder de su mal ejemplo si se pudiera llamar atractivo como ejemplo de la modernidad alguien se explica como la Cuba revolucionaria caribeña igual que nosotros caribeños tan caribeños como nosotros y nosotras alguien se explica como Cuba pudo resistir bueno porque Cuba está enclavada en sus raíces profundas de Maceo de Martí porque Cuba supo hacer carne idea vida los valores de la resistencia de la dignidad de la independencia y fusionarlos de verdad profundamente con la idea del socialismo como proyecto de salvación de la humanidad así que si revisamos la importancia compatriota para estos procesos que combinan la resistencia frente a los monstruos de los antivalores imperiales con los procesos de construcción no solo en la resistencia se pueden mantener ideas justas serían sencillamente ideas para el decoro de la historia pero no ideas para la transformación de la historia para que una idea justa pase del campo de la resistencia de la denuncia al campo de la realidad tiene que convertirse en fuerza tiene que transformarse en fuerza para la construcción real es por eso que nosotros estamos obligados a asumir el compromiso que nos ha planteado la profesora Carmen Borges y es así exactamente así pudiéramos decir hasta esta fase del premio pensamiento crítico libertador Simón Bolívar todo va bien hasta esta fase hasta aquí hasta el punto de llegada de entregar el premio abrazarnos felicitarnos irnos para la casa disfrutar de unas lecturas apasionantes y después de aquí que pasa donde está la juventud de nuestros países donde está la conciencia de esa juventud donde está la clase obrera donde están los militares hasta donde llegan estas verdades quien las multiplica antes teníamos al multiplicador de todas las verdades como dice el poeta Isaías Cañizales al multiplicador de verdades que con su garganta multiplicaba las verdades como Cristo los peces y los padres en el poema hermoso que aquí nos regaló Hugo Chávez que con su sola voz hacía estremecer los cimientos de la dominación de la manipulación de nuestros tiempos ahora nosotros como en todo tenemos que hacer un esfuerzo superior yo lo decía ayer cuando estábamos inaugurando el cable tren de petares yo invito a los invitados valga la expresión convoco a los invitados internacionales todos los compañeros que han venido de otros países a este hermoso premio los convoco bueno para que conozcan en general Caracas pero vayan a esa extraordinaria obra de infraestructura de transporte moderno socialista para que ustedes vivan por unos minutos el futuro de lo que será Venezuela para los próximos años gracias a este proyecto extraordinario de reivindicación humana de nuestro comandante Hugo Chabro los invito para que compartan con el pueblo sobre todo que es el poseedor de toda la sabiduría que nos mueve a nosotros vayan a hablar con las mujeres y los hombres y los niños para que ustedes vean gente sabia con valores propios con ciencia propia así que que extraordinario hemos llegado bien hasta aquí decía yo y ahora que hacemos con este libro una pregunta pues bueno leerlo natural verdad cuanta gente vamos a plantearnos que lo lea en cuantos idiomas en cuantos países y donde esa es la tarea la segunda fase del premio libertador es la que dice la profesora Carmen Borges Borges perdón presidente Chávez decía por la pasión de la profesora voy a confesarlo de la profesora Carmen Borges él se emocionaba en más de un acto lo acompañé para hablar de Miranda del precursor de toda esta batalla precursor cuando uno habla de Miranda y piensa en sus utopías y sus sueños hace 200 años dice bueno hemos avanzado alguito como dice en Maracaibo alguito hemos avanzado pero cuanto tiempo 200 años para poder llegar a este punto de dignidad e independencia cuanto faltará para la independencia total de la América para la unión total de la América cuanto faltará para la superación de la miseria de la pobreza cuanto faltará para la superación de los antivalores de la corrupción cuanto faltará para que nuestros pueblos tengan el mayor nivel de educación de cultura de vida bueno el camino pasa por esto por la multiplicación de las conciencias por la multiplicación de las verdades y los multiplicadores y las multiplicadoras somos todos somos todas millones y millones como dicen por ahí todos todos y todas ahora salen por twitter volvió a decir bruto volvió a decir en millones hasta cuando ya estamos haciendo la carta para proponerlo formalmente de la la real academia de la lengua ¿están de acuerdo las mujeres? ¡sí! 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 gobierno de calle por nuestra parte yo le propongo al ministro de cultura el bárbaro de la cultura Fidel Barbarito le propongo a él al ministro de educación universitaria querido compañero Pedro Calzadilla a la ministra de la mujer 25 años miren levántate Andreina Tarazón una niña de 25 años haciendo revolución ministra solo en revolución se puede ver esto yo le propongo a todos y a todas bueno afuera me dicen que afuera hay unos mil compañeros compañeras de la juventud de los movimientos universitarios hay población penitenciaria que hoy la invitamos para que estuviera aquí indígenas mujeres bueno que hagamos un comité con Carmen Borges con los compañeros que participaron en el jurado y nos propongan un plan de difusión de las verdades de estas publicaciones que han sido premiadas de difusión en primer lugar modestamente en Venezuela y en segundo lugar en toda nuestra América y en el resto del mundo en Europa que podamos convertir este premio en lo que el comandante Chávez soñó en el principal estímulo del pensamiento crítico de una humanidad que necesita lograr un estadio de desarrollo y de vida verdaderamente humano y salir de la prehistoria anti-humana de 7000 años que ha estado la civilización a la que pertenecemos necesitamos una nueva civilización humana y tenemos que aferrarnos a las ideas a la batalla de ideas a la batalla de la verdad a la batalla de los valores encarnar estas ideas encarnar estos valores individual y colectivamente como pueblos y como república y convertir estos valores en poder en poder transformador de nuestras realidades asumirlo como una utopía realizable así como Telesur ¿quién iba a pensar Telesur que acaba de cumplir 8 años? hace 10 años y el presidente Chávez propuso por allá vamos a hacer varios proyectos del sur pero nombró Telesur y empezó a explicar la idea y mucha gente lo veía con reserva amigos y amigas pues no estoy hablando de enemigos lo veían con reserva ¿y qué es Telesur hoy? por lo menos en la primera etapa de Telesur ya vamos a una segunda etapa de Telesur y así lo anuncio Telesur en inglés Telesur en francés y Telesur en portugués va a ser una realidad en el año 2014 para poder acrecentar la verdad y multiplicarla también como los panes y los peces de acuerdo a Isaías Cañizales asumimos la orden de Isaías Cañizales de seguir multiplicando los panes y los peces de la verdad y Telesur es una gran realidad nosotros hemos recibido en Europa cuando estaba con el comandante Chávez como canciller presidentes primeros ministros en Europa estoy hablando en América Latina a todo el mundo reyes que por Telesur se enteran de todo lo que pasa en este mundo pero además se enteran con mucho interés así que humildemente nosotros en Venezuela asumimos esa responsabilidad de multiplicar la verdad no solo de estimularla porque bueno este libro extraordinario pudiera llegar hasta la biblioteca de la casa nuestra o ante una mesa allí dos meses antes de ser digerido pero bueno tenemos que multiplicar por lo menos yo llamé ahorita porque me pareció muy interesante este libro el tema de las bases militares y la red de bases militares entre otros y yo llamé al general de brigada ejército Rodríguez Cabello que recientemente lo designé como rector de la universidad militar bolivariana de Venezuela que dirige todas las academias militares del ejército de la guardia de la armada de la aviación que dirige los procesos de formación de toda nuestra oficialidad desde que entra el muchacho acadete están entrando ahorita ¿verdad? los muchachos aspirantes entraron el 8 de agosto los aspirantes acadete dirigí la formación desde ellos hasta los cursos de estado mayor y yo le pido le he dicho a Otilio Borón y a las compañeras y compañeros yo los invito como presidente de la república comandante jefe a ustedes para que se conviertan en profesores titulares de los cadetes y de los oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela para que nuestra oficialidad que está a cargo de la defensa de la patria se actualice con toda esta información yo siento que es lo que hubiera querido el comandante Chávez de verdad siempre estoy pensando en él me perdono porque hay gente que se molesta si el otro día me escribieron un artículo no lo han vuelto a escribir porque lo dije públicamente desde un compañero inclusive supuestamente de izquierda me decía Nicolás ¿hasta cuándo vas a nombrar Chávez? hasta siempre yo voy a nombrar Chávez siempre siempre y lo voy a recordar siempre y lo voy a tener en mi corazón siempre porque Chávez es el alma de esta patria que nos mueve es y seguirá siendo el alma de todos y de todos igualmente el Ministro de Educación Universitaria yo le pido formando parte de esta comisión y la Ministra de Educación Marian Hanson que bueno así como estamos haciendo ahorita este gran movimiento de teatro infantil juvenil César Regifo que estamos fundando con la idea de que tenga el mismo impacto y extraordinario que ha tenido la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil aquí un conjunto de actores, actrices los saludos, cantantes de nuestra Venezuela un abrazo a todas y todos párense para que lo salude el público aquí están varios mire aquí está ese no es Ivo Ivo imagínate tenía años que no lo oí Henry Stephen aquí está Trino Mora que bueno cuenta con nosotros para acompañarte en la recuperación de tu salud que vas a tener con seguridad y que Dios te bendiga y te dé larga vida Trino a todos, a todas actrices, actores, cantantes todas y todos bueno fíjense la educación universitaria la educación el ministro de cultura bueno para que nuestros muchachos vean estos libros en los liceos cuarto y quinto año perfectamente pueden asumir la lectura el debate crítico con pensamiento propio nosotros tenemos que educar a nuestros niños niñas y a nuestra juventud con pensamiento crítico y propio como decía en estos días en una lectura que hicimos Malcom X Malcom X decía aprende le decía a los jóvenes aprendan a tener sus propios criterios no se dejen manipular porque al final ustedes pudieran terminar odiando a sus verdaderos amigos perdón amando a sus enemigos y odiando a sus verdaderos amigos eso pasa a veces ¿verdad? cuando se imponen los antivalores así que vamos a distribuir a fondo yo asumo esa responsabilidad con Carmen y con todos ustedes en estos días ustedes saben yo he sentido una gran amargura y lo tengo que confesar esta lucha contra los antivalores y contra la corrupción a propósito del pensamiento crítico y de la lucha por construir una mejor humanidad una mejor sociedad es amarga a veces yo he sentido una gran amargura déjeme decirle y la tengo ahorita por dentro he sentido una gran amargura porque cuando uno va descubriendo cosas ¿cuántas cosas descubro? en medio de la batalla por construir un país que no abandonamos ni un segundo ayer inauguramos el cable tren hoy vamos a activar una termoeléctrica en el Vigía para estabilizar todo el sistema eléctrico del occidente del país mañana ha llegado un nuevo ferry de con ferry de lo más moderno del mundo y lo vamos a activar desde Margarita hasta Tierra Firme pasado mañana vamos a activar el Estado Mayor el Estado Mayor fronterizo y una fuerza de tarea cívico-militar especial para toda la frontera bueno con nuevos métodos de lucha y de combate contra los contrabandistas secuestradores narcotraficantes contra todos ellos en la frontera pero uno va en la batalla y no podemos descuidar por estar construyendo las bases sociales materiales de infraestructura de la República y de la patria nueva no podemos descuidar por el contrario tenemos que atender las bases espirituales morales éticas verdaderas verdaderas pero es una lucha amarga ya vamos a atender ya vamos a atender tranquilo alguien que atiende al compañero allá con la carpeta por favor que hablen con él para ver cuál es el planteamiento pero con cariño no rapidito ahí para salir el paso con cariño ya voy para allá ahora se van a alborotar ya voy para allá es de Estado es de Estado ya te entiendo pues tráemelo para acá eso es mira ahí está pero no lo tiene para atrás dámelo para acá dámelo para acá que él quiere que yo lo vea bueno pero fíjense ustedes para compartir con ustedes es muy amarga la lucha contra la corrupción ustedes saben por qué no sólo por lo que uno va descubriendo uno va descubriendo bueno dos realidades un país que quiere ser y que lucha y que es que ya es y otro país que no quiere ser o que quiere quizás ciegamente comienza a entrar en una dinámica regresiva hacia un pasado de corruptela de vagabundería donde el poder político y los negociantes eran lo mismo donde el poder político y los bandidos eran lo mismo donde al final el poder político le pertenecía al poder económico a la burguesía pues a las distintas camadas o fracciones de la burguesía con los blancos adecos gobernaba un sector de la burguesía y con los copellanos otro el sector pacato y es muy amargo ver que no hay capacidad de reflexión en algunos políticos es amargo se los digo porque uno aspira a que por lo menos en esta batalla que hemos convocado a todo el país para construir una patria decente distinta hubiera un poquito de reflexión para decirlo en lenguaje de la calle para que agarraran mínimo mínimo uno a veces tiene que agarrar mínimo bajar la velocidad pararse verse por dentro reflexionar y decir estoy haciendo lo correcto este es el camino es verdad o es mentira lo que se dice yo lo pienso bastante déjenme decir yo lo pienso bastante porque la responsabilidad que me dejó el comandante Chávez yo la he sumido plenamente y no estoy jugando yo sé el compromiso que tengo con él que tengo con la historia que tengo con un pueblo y con su futuro y yo no voy a pasar por una responsabilidad tan importante como la que tengo y cuando esté viejito por allá decir no lo hice no me atreví no me atreví era un monstruo de diez cabezas como dijo la señora en Sabana Grande que la entrevistaron y no lo hice ayer yo estuve hasta la madrugada como hasta las cinco de la mañana pensando en todas estas cosas viendo reportes informes escuchándola y leyendo la opinión altanera prepotente de sectores de la derecha prepotente y altanera donde no hay un pisco de reflexión y hacen más amarga la lucha aún que bueno sería que ellos salieran a decir está bien vamos a investigar que se nombre una comisión transparente y se investigue todas las denuncias de esta porquería que hemos descubierto de esta y otras más le correspondería a ellos lo que nos corresponde a nosotros compatriotas yo lo estoy haciendo lo estoy haciendo llevamos más de diez casos de nivel muy importante no es nivel medio ni bajo hemos golpeado desde gobernadores hasta presidentes de institutos y de empresas y estoy yendo a fondo a todo nivel pero no se trata solo de algo que estamos haciendo y vamos a seguir haciendo que es golpear a los que burla la confianza pública como dice el libertador aquí es peor es peor el que burla la confianza pública mire lo que dice el libertador cualquier empleado de la hacienda pública que abusando de la confianza con que el gobierno le ha distinguido se entregue al fraude o malversación de los intereses públicos es acaso más traidor a su patria que lo es el que trama conspiración o deserta de sus banderas donde se ha listado en virtud de las facultades perdón en donde se ha listado como en virtud de las facultades que en mi residen decreto Bogotá 22 de febrero del año 22 artículo único el empleado de la hacienda nacional a quien se justificare sumariamente fraude o malversación de los intereses públicos o resultare alcanzado por esto se le aplicará irremediablemente la pena de muerte sin necesidad de más proceso que los informes de los tribunales respectivos ustedes saben que nosotros no estamos de acuerdo con la pena de muerte lo que si creo es que y así lo voy a pedir lo estoy preparando para solicitar poderes especiales a la asamblea nacional para llevar al nivel de penas máximas de acuerdo a la constitución todos los delitos vinculados a la corrupción en todos sus niveles de todas sus formas así lo voy a solicitar a la asamblea nacional poderes especiales de acuerdo a la constitución para poder enfrentar este monstruo de mil cabezas un monstruo de mil cabezas es un monstruo de mil cabezas no es de diez es un monstruo de mil cabezas yo les digo a ustedes compatriotas la amargura que siento no me la voy a quitar yo sé porque uno sabe cuando uno siente algo no me la voy a quitar la tengo por dentro es la amargura de ver que una parte del país no reacciona todavía ustedes saben por qué porque a nosotros nos tocó nuestra generación yo tengo cincuenta años y nos tocó vivir amargamente toda esa década de los setenta ochenta y parte de los noventa hasta que surgió Chávez porque desde que surgió Chávez convertimos la amargura de la frustración frente a quienes dominaban y saqueaban el país lo convertimos en esperanza de lucha de acción y ya no nos dejamos amargar más por quienes dominaban y saqueaban el país pero antes yo veía los periódicos hoy no voy a nombrar a ninguno todos saben cuáles son y yo decía sentía lo mismo que en el año setenta y seis setenta y ocho setenta y nueve ochenta ochenta y dos ochenta y cuatro que uno abría los periódicos y veía con impotencia como se destruía un país y uno ve con impotencia en la prensa burguesa como el mundo al revés tratan de convertir en perseguidos y en héroes quienes están destrozando la moral pública en todo sentido mucho más allá de lo que se puede publicar y mostrar por la decencia propia de la vida pública y por respeto al ser humano inclusive el mundo al revés en la prensa de la burguesía y eso amarga porque uno aspira a que todo aquel venezolano venezolana más allá inclusive de las diferencias ideológicas se active en su conciencia para una batalla por los valores nuevos de la sociedad que beneficia al final a todo el país yo solo pregunto a quien puede perjudicar la lucha por una nueva ética política del país por una nueva moral pública por unos nuevos valores en el manejo de la vida social de la vida política del poder a quien puede perjudicar a una minoría por eso es que esa minoría que todavía tiene mucho poder económico reacciona y trata de presentar el mundo al revés yo solamente les digo que en esta lucha vamos a continuar despertando conciencias despertando nuevamente a Venezuela porque si nosotros no logramos despertar las conciencias mayoritarias de una Venezuela que quiere futuro podríamos entrar en una etapa de reversibilidad de los cambios revolucionarios que ha vivido nuestra patria podrían nuevamente los antivalores de las clases antes dominantes posicionarse para manipular la conciencia de millones el hecho de privatizar la política compatriota yo veo con amargura que mucha gente decente de este país todavía cree que es normal que un grupo de empresarios con dinero mucho de ellos mal habido se apodere de un diputado y lo convierta en su pieza para sus intereses en una institución constitucional que es el parlamento hay venezolanos que creen que eso es normal compatriota y si volvimos a llegar al punto en que hay venezolanos que creen que es normal que la corrupción y el poder económico domine el poder político pudiéramos estar llegando al punto de reversibilidad de la revolución bolivariana y de todos los procesos que han costado luchas para rescatar la independencia para relanzar la idea de república para relanzar el sueño bolivariano de grandeza de esta patria yo llamo a la conciencia nacional que sé que existe al sentimiento más profundo de amor a la patria que sé que existe al sentimiento de amor profundo por el derecho al futuro que tienen los niños y las niñas que nos cantaron hoy aquí y lo llamo desde un sentimiento de indignación porque quiero convertir la amargura que tengo producto de la insensibilidad de conciencias que aún no despiertan convertir la indignación en lucha y forzar la barrera como lo hizo nuestro comandante Chávez pero tenemos que hacerlo colectivamente forzar la barrera de una república que tiene derecho a actuar de otra forma a vivir de otra forma que tiene derecho a vivir y aspirar a ser una sociedad de hombres y mujeres honestos solidarios solidarios no vayan a creer ustedes que solo nosotros vemos la espiga en el ojo ajeno no seríamos unos estúpidos si hiciéramos eso yo solamente no veo la espiga en el ojo del que estamos denunciando es que la primera acción que tomamos fue en la propia espiga hay quienes dicen que existe una boliburguesía yo estoy investigando y a fondo que nadie chille después que nadie pero yo pido el apoyo del pueblo que nadie se paralice porque a veces se paralizan hay compañeros y compañeras que se paralizan cuando se toman medidas de autoridad medidas de fuerza medidas audaces hay momentos de la historia que esto sucede cuando uno tiene grandes retos hay gente que se paraliza hay gente que se paralizó cuando estaban derrocando y acabando con Hugo Chávez enero febrero marzo abril 2002 y luego reaccionó cuando se dieron cuenta que era verdad nuestra denuncia de que querían imponer una dictadura y fue mentira lo que dijimos enero febrero marzo con pruebas en la mano denunciamos el manual del perfecto golpe de estado y el golpe de estado hasta lo dijimos con nombre y apellido claro la revolución era muy débil todavía estaba empezando era una niña de dos años la niña de dos años noqueó al golpe le ripostó de manera contundente para poner un ejemplo nada más Chávez nunca se paralizó frente a nada yo lo viví al lado de él intensamente lo viví recuerdo cuando estaban derrocando a Hugo en el 2008 agosto del 2008 septiembre del 2008 recuerdo las llamadas que me hacía desesperado que vamos a hacer recuerdo llamando a presidente por presidente de Sudamérica y luego la presidenta Michelle Bachelet con toda esa convocatoria llamó a la reunión de UNASUR que cosas de la vida esa reunión de UNASUR se hizo el 11 de septiembre del año 2008 estábamos en la moneda 11 de septiembre del 2008 35 años después de que fuera derrocado y llevado a la inmolación el gigante aquel presidente eterno mártir de nuestra patria grande Salvador Allende y había gente paralizada viendo y entonces el presidente Chávez decía y qué vamos a hacer me decía y yo fui testigo de cuando conversaba con algunos compañeros colegas del presidente Chávez qué hay que hacer qué hay que esperar que nos entreguen a Evo derrocado o el cadáver de Evo para reunirnos y condenar el golpe de estado o lo hacemos antes para poner un segundo ejemplo se reaccionó a tiempo en un momento difícil en donde los medios de comunicación presentaban todo como revueltas populares en contra de un presidente ilegítimo y de un régimen igual que aquí pues ese cuento ya no lo sabemos reaccionemos compatriotas en todas las batallas diarias nosotros estamos llamando a la construcción de una cultura del trabajo de la disciplina social del trabajo y la disciplina social de la unión bueno en fortalecer los valores de la igualdad de la solidaridad de la hermandad del amor mutuo entre todos los venezolanos y las venezolanas el amor amarnos de verdad amarnos solo del amor podrá surgir lo bueno y lo grande solo del amor podrá surgir una nueva sociedad no del odio no de la mentira la manipulación estamos llamando a construir una sociedad distinta y yo sigo convocando entonces a todos y a todas al despertar nacional un nuevo despertar para la construcción de una nueva ética política para echar los cimientos ciertos de la irreversibilidad de estos procesos de cambio de estos procesos revolucionarios de este proceso de patria que vive Venezuela que nadie se duerma yo se lo dije ayer a varios compañeros en la noche les mandé un mensajito a varios y otros conversé porque a veces veo que algunos compañeros se quedan engatillados en el momento que hay que actuar que hay que despertar conciencia que hay que movilizarse a veces y ustedes saben que lamentablemente desde el 5 de marzo como dice Isaías Cañizales desde esas 4 y 25 de la tarde el gran despertador de todos el que con el látigo iba sacando mercaderes del templo ya no lo tenemos aquí físicamente lo tenemos aquí pero tenemos que activarlo todos los días todos los días por eso yo les decía que denuncian la existencia bueno la oposición en primer lugar denuncia y denuncia y jamás ha presentado una ñinga de prueba pero yo no los voy a esperar a ellos no los voy a esperar a ellos hay varias líneas de investigación ya desarrollándose porque nosotros no vamos a permitir el surgimiento supuesto de una burguesía que reproduzca el como si como que le dice Düssel el metabolismo diabólico del poder político del capital y más temprano que tarde esta revolución desde adentro surjan sus propios diablos para traicionar al pueblo eso puede suceder hay suficientes ejemplos políticos en América Latina y en el mundo y en el mundo hay suficientes ejemplos políticos de como desde adentro se generan así como el cuerpo genera frente a virus los anticuerpos desde adentro se generan los virus que pudieran ser mortales para estos procesos hermosos de esperanza de revolución y de cambio así que compatriota yo quisiera comprometerme con ustedes hoy hemos traído un regalo bien hermoso yo quisiera despedir este saludo y este acto en donde el pensamiento crítico es homenajeado a través de este premio quisiera despedirlo con un regalo para ustedes y para toda Venezuela hoy estamos cumpliendo nueve años de una victoria gigante del pueblo de la revolución bolivariana de nuestro comandante Hugo Chávez coincide como decía la profesora Carmen Borges con los 208 años del juramento del Montesac pudiéramos decir que el juramento del Montesacro ahora es que tiene vigencia que el juramento de Bolívar está vigente y continúa y pudiéramos decir también y con esto termino regalándoles este hermoso video que ha hecho este equipo que nos acompaña para homenajear la victoria del comandante Chávez pudiéramos decir el comandante Chávez asumió el Montesacro y su juramento como un juramento de vida y lo llevó a su más alta expresión hace nueve años nuestro pueblo acompañó ese juramento con una gran victoria nuestro pueblo nunca dejó solo a Chávez nunca le falló a Chávez estamos seguros que nuestro pueblo está preparado con su pensamiento crítico con sus valores republicanos con su amor por Bolívar con su amor por Chávez para no fallarle en las nuevas batallas y en los nuevos retos que tenemos en los años por venir estamos seguros que a nueve años de la victoria de aquel 15 de agosto del año 2004 nuestro pueblo aún en su corazón anida la fuerza fulgurante que lo llevó a respaldar a nuestro comandante Chávez así que compatriota vamos a seguir en esta batalla y aquí le regalamos entonces un video muy hermoso para toda Venezuela y para América Latina que viva Hugo Chávez que viva el pensamiento crítico que viva Atilio Borón hasta la próxima victoria siempre adelante el video porque la democracia si no tiene pueblo es igual a un río sin cauce un río sin agua un mar se acó sería la democracia si no tiene un contenido profundamente social de igualdad de justicia y de visión humana queremos que darle al pueblo diversos mecanismos como los plebiscitos los referendas las asambleas populares las consultas populares las iniciativas de leyes todos esos instrumentos deben quedar en mi criterio propongo legisladores insertados en la nueva carta fundamental porque la figura del referéndum revocatorio ha sido siembra nuestra para darle forma a un nuevo modelo democrático en Venezuela no la vieja democracia de las élites y hacían el pacto con el diablo el pacto con las élites y traicionaban a los pueblos por eso es que siempre he sido propulsor y defensor de la figura del referéndum revocatorio como lo dije entonces lo vuelvo a decir hoy hoy es un día de victoria para esta constitución para aquellas ideas que luego se convirtieron en esta constitución aprobada por la mayoría de los venezolanos cómo nos ha costado lograr que la oposición política a mi gobierno entrara por el el redil por el canal de la democracia con apoyo internacional planificaron el golpe de Estado causaron tanto dolor y tanta muerte y luego planificaron el golpe petrolero y luego la guarimba y luego cuántos engaños al pueblo venezolano a sus propios seguidores fíjense ustedes ven que si era posible convocar el referéndum revocatorio y eso nos contenta mucho que se hayan olvidado ojalá que para siempre de golpes de Estado de sabotajes terroristas nosotros estamos listos para ir al referéndum revocatorio presidencial como un solo hombre ahora sí comenzar la verdadera batalla del revocatorio presidencial se me parece se me parece tanto a la campaña de Santa Inés tanto se me parece que hoy anuncio a los venezolanos que me convierto en el comandante de la campaña de Santa Inés hacia allá vamos porque tiene para mí un gran parecido esto de la acción retrógrada de ir canalizando a la fuerza adversaria para la batalla definitiva la batalla será el referéndum revocatorio lo que yo le digo hoy a quienes me retan sepa el cantador sombrío que yo cumplo con mi ley y como canté con todos tengo que cantar con él sepa el cantador sombrío que yo cumplo con mi ley y como siete lecciones he ganado una octava les ganaré por aquí pasó compadre hacia aquellos montes lejos oiganle oiganle la voz pendida sobre el resol de estos médanos la voz que gritó más hondo oígansela compañeros como la pena en mi canta como el gallo en el silencio como el tiro en el asalto como el toro en el rodeo como el relincho en el aire como el casco en el silencio como el grito del centauro en las queceras del medio como la patria en el himno como el clarín en el viento como el clarín en el viento para continuar luchando junto a ustedes toda mi vida todo lo que me quede de vida se lo dedicaré a la lucha hermosa que Dios nos ha permitido dar en estos días en estos años para dejarle patria a estos nuestros hijos para dejarle patria a estos nuestros nietos este día de jornada memorable de batalla infinita de victoria popular de victoria sin precedentes ha ganado Florentino hemos derrotado al diablo Taburos de Navarroza el Alcorlocal de abajo vean como vieron señores al diablo pasar trabajo han escrito ustedes otra página heroica para la grande historia de Venezuela los felicito porque estamos continuando la independencia de Venezuela la libertad de Venezuela y la lucha por la libertad de los pueblos de la América latino-caribeña esa es nuestra tarea ese es nuestro camino los quiero mucho un abrazo bolivariano esta fue una transmisión del sistema bolivariano de comunicación e información de la república bolivariana de Venezuela la república bolivariana la república bolivariana